Las autoridades de la región china de Taiwán anunciaron que están preparadas para reanudar las líneas de transporte bajo los tres minivínculos entre las islas de Kinmen y Matsu al expirar el acuerdo el próximo lunes. Las rutas aéreas y en férrea aumentarán a medida que incrementa el número de viajes. Los tres minivínculos se refiere a los servicios directos comerciales, postales y de transporte lanzados en 2001 entre Kinmen y Matsu, dos islas adheridas a las regiones de Taiwán y Fujian.